hola muy buenas soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 y Microsoft Teams lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy bueno como podéis ver en pantalla hoy os voy a hablar sobre la nueva experiencia de inicio de ser por online que actualmente está en preview esto es importante porque puede ser que tengamos cambios de aquí a que esté hecho el rollout completo si veis el mensaje centro mensajes veréis que tenéis un mensaje específico de lo que es la nueva experiencia de inicio de ser por online que además se ha ido retrasando y si vais recorriendo un poco el mensaje veréis que básicamente lo que se trata es que inicialmente vamos a tener en la zona actual de ser point un banner desde el que acceder a la nueva experiencia de inicio que en algún momento sustituirá a esta home en qué consiste la nueva experiencia de inicio bueno es una página de inicio de ser pues reimaginada como podéis ver en la que básicamente pues podemos crear sitios de ser point lo que ya podemos hacer en la experiencia actual y páginas pero la diferencia en las páginas es que podemos hacer clic en crear una página desde cero o podemos elegir una de las plantillas disponibles que son más plantillas disponibles que las que tenemos en un sitio de ser point importante vais a ver en la demo que cuando hagáis clic en crear una página no se va a crear un sitio de ser point no podéis elegir un sitio de ser point al menos de momento la página se va a crear en vuestro one drive for business importante esto lo que nos lleva es a escenarios quizás de micro blogging de compartir información desde nuestro sitio de one drive y bueno algo que nos voy a enseñar la demo porque ya no tengo disponible es que cuando os llegue la experiencia de inicio de one drive for business aparecerá un wizard una especie de tutorial en el que podéis ver un poco las posibilidades de la style experience de hecho lo voy a mostrar incluso os lleva a crear una primera página de tipo personal vamos así decirlo en vuestro one drive yo ya lo hice e incluso la página la elimine bueno vamos a ver la demo nación para ver la demo nación disculpar hacemos clic en el lanzador de aplicaciones de microsoft 365 y luego el ser point vale entonces en este ten aunque es el único en el que lo tengo aquí aparece el banner como veis estamos en pb o fijaros que se centra mucho en las páginas vale es decir la experiencia de inicio se centra en que puedas crear páginas compartirlas hacerle seguimiento y todos desde un único lugar bueno hacemos clic en go to pages a ver si lo carga y fijaros que aquí está la nueva url cuelga como veis del sitio red de ser point es una carpeta es una página de layouts y se llama begin spx ya veremos a ver si se sigue llamando así vale cosas interesantes bueno fijaros que no me sale el cómo se dice el tutorial o el wizard de que puedo hacer con páginas aquí tengo las plantillas a partir de las cuales pocas páginas puedo hacer clic en una plantilla y automáticamente me va a llevar a crear una página con esa plantilla como vais a ver en me igualdad for business puedo ver las últimas páginas que he publicado en mi sitio personal o en sitios de ser point a los que tengo acceso como por ejemplo esta que tenéis aquí en botrador una cosa que estoy viendo es que la página de inicio de momento es lentísima no se extrañe cuando lo probéis que os pase y fijaros que aquí tengo la posibilidad de crear un nuevo sitio o crear una página en banco si hago clic en el nuevo sitio que va a suceder que se va a abrir la ventana o el diálogo para que pueda crear un sitio y para elegir si quiero crear un sitio de comunicación o un team site y elegir qué plantilla aquí lo tenéis lo que os he dicho es lentísimo si elijo sitio de comunicación pues aparecen las plantillas actuales para crear sitios de comunicación en ser point online vamos a ver si lo hace otra vez hay que tener las plantillas ya os digo es una cosa que me da cuenta es muy lento plantillas de microsoft o plantillas de mi organización bueno no me interesa cierro de hecho fíjate fijaros va con dos clics de retraso cierro el wizard ahora me tiene que decir que si estoy seguro si quiero cerrarlo le va a decir que sí vale así que sí bueno como veis es bastante lento la experiencia vale y si yo lo que hago ahora es elegir una plantilla de página por ejemplo el joint invited este un anuncio para un boletín lo que vais a ver es que voy a ser dirigido a mi one day for business como vais a ver aquí aquí estoy estoy oído más rápido en el que bueno pues a partir de la plantilla elegida yo ya puedo empezar a crear un contenido en esta página entonces esto es un anuncio fijaros que aquí ya que esto lo explica en otro vídeo se muestra el toolbox de creación de páginas de ser poner el nuevo toolbox y bueno esto es lo que os quería contar en el vídeo y bueno es una vuelta de tolca más a la página de inicio de ser point que ha ido pasando por distintas iteraciones incluso hubo una que se ha hecho para atrás esta parece que ha llegado para quedarse y bueno veremos un poco el feedback de el resto de personas que trabajamos con ser ponen habitualmente en cuanto a bueno pues posibilidades que permite como lo veis etcétera y nada hasta aquí llega el vídeo espero que eso resulta interesante espero que estés bien como siempre y si no lo habéis hecho pues utilizar lo que es el iconito de suscripción que tenéis ahí en pantalla para suscribiros a mi canal de youtube y así estaréis al día de contenido nuevo que genere pues en torno a ser point en torno copa el lot en torno a mi caso 65 en general etcétera ya sabéis que para mí es muy muy importante el feedback que me dais de los vídeos que genero y nada gracias por estar ahí y seguiré bueno publicando más vídeos estar atentos un saludo